La pandemia y la cuarentena forzaron a interrumpir las actividades secuestres en todo el país. La falta de competencia y las dificultades que hubo para llevar a los caballos a las pistas de creo, provocaron trastornos a los animales. Tema que desarrollamos con un veterinario especializado en preparar equinos de competición. Todo en la siguiente nota. Bueno, consecuencias quizá no hay muchas, pero las más importantes, diría, estamos hablando de animales en confinamiento, están en hipódromos, o sea, no hay lugar abierto para para que ellos se puedan desplazar, o sea, están encerrados en cuatro paredes, como dice en la jerga. Entonces la consecuencia básica es el estrés. Hubo una, a ver, desde el inicio de la pandemia hubo una falta de personal en las caballerizas, porque en los hipódromos no se podía entrar. Todo el personal no estaba a disposición de los caballos, de los entrenadores. Entonces, quizá la consecuencia fue el estrés generado por estar adentro y no poder salir a caminar a la tarde. Muchos caballos no salieron a caminar. Muchos caballos al no correr generan un poco de muestra, más temperamento. Y básicamente una de las consecuencias que quizá la tomo más importante es la falta de quizá un programa de carreras. Los entrenadores no tenían idea de cuándo iban a empezar las carreras, o sea, todavía estamos sin carreras, pero al inicio de esta pandemia se pensaba que era un mes, después que eran 15 días, después que saltaba otro mes. Entonces los entrenamientos no es que bajaron, sino que se mantuvieron al inicio. Bueno, hubo quizá muchos caballos que sufrieron un poco de estrés por entrenamiento, quizá patologías básicas de entrenamiento, que uno se pregunta por qué suceden si todavía no hay carreras, pero bueno, porque el entrenamiento seguía. A su vez ese entrenamiento se iba complementando con una falta de mantenimiento de pistas. ¿Por qué? Porque los hipódromos no tenían el personal adecuado, idóneo, por la cantidad de gente que podía entrar a los hipódromos para mantener las pistas. Entonces, bueno, hubo, hay hasta ahora, quizá ya menos, pero caballos con lesiones debido al no mantenimiento de pistas, caballos con estrés de confinamiento y muchos caballos que sufren problemas de alimentación. En su primer momento la pandemia generó que el abastecimiento de la alimentación de los caballos, sea el grano, el pasto o bien la cama, paja y viruta, esté reducida. Entonces había bastante incertidumbre en lo que es el entrenador o el cuidador de cómo seguir alimentando a los caballos. Caballos que comían menos, caballos que siguen comiendo un poco menos. Igual esto es un poco, quizá los caballos no deberían tener tanta carga alimentaria hoy por hoy porque no están ejerciendo tanto entrenamiento ahora. Entonces, bueno, quizás la alimentación rica en proteínas bajó, no necesitan tanto aporte energético, si bien la visión que tenemos del inicio de las carreras no es claro. Entonces no deberían tampoco los caballos sufrir la parte alimentaria. Hoy hay muchos caballos que están en los campos, se fueron muchos caballos, no sé la cantidad exactamente, pero los propietarios grandes que tienen posibilidad de estabular sus caballos en los campos decidieron llevárselos, también por un problema de personal y por el pago de boxes. Obviamente los hipódromos tienen un canon de mantenimiento, entonces, bueno, sin saber, como hablábamos antes, de una posibilidad de retorno a las carreras, decidieron justamente llevárselos a sus propiedades. Estos caballos van a volver en algún momento al entrenamiento, siguen muchos entrenando en el campo, dio indirectamente una posibilidad a los entrenadores que están en las afueras de Buenos Aires para sostener el entrenamiento de los caballos, para hacer un mantenimiento básico. Pero eso no está quizá claro en la preparación rutinaria del caballo de carrera como deportista. O sea, nosotros tenemos los caballos en los hipódromos como deportistas, con pistas espectaculares, pero en los lugares de los campos las pistas son de tierra o no tienen las comodidades que tienen en los hipódromos. Lo que deberíamos hacer como responsables de los caballos en este momento, que quizás está habiendo una posible vuelta a las carreras, es retomar la actividad de estos caballos. Si bien los que estuvieron afuera en los campos volverían con un pre-entrenamiento, los que están en los hipódromos ya siguen su entrenamiento básico, entonces deberíamos incorporar de nuevo la parte alimentaria para generar que estos caballos estén en estado óptimo para los trabajos fuertes. Los trabajos fuertes, los trabajos de final para las partidas o de final para las distancias que van a correr. Estamos llegando a julio, julio es el cambio de edad de los caballos. Muchos caballos de 5 años van a pasar a 6 años. No se está corriendo desde marzo, o sea, los caballos que a partir de julio van a tener 6 años no van a tener posibilidad de correr en muchos hipódromos. Entonces esto va a tener que estudiarse bien, los hipódromos y las categorías van a tener que estudiar qué posibilidad les van a dar a estos caballos, porque los propietarios con los caballos van a tener que hacer algo, van a tener que decidir qué hacer, porque se quedaron sin carrera desde marzo, van a llegar a agosto, que supuestamente es donde inician las carreras, no van a tener posibilidad de correr con sus caballos. A su vez que se están perdiendo muchos meetings o carreras importantes, en República Argentina, en las guineas de San Isidro, en las carreras de las estrellas. Si bien se pueden reprogramar, los caballos jóvenes perdieron mucho del proceso selectivo, lo que va a llevar al derbi a noviembre, a octubre el choque club. Así que es un poco difícil programar los caballos que se fueron, el programa de carrera que van a tener en los hipódromos hoy por hoy. Los caballos de edad avanzada, que cambian de edad el primero de julio, los caballos que pasan de 5 a 6 años, que no tienen la programación, quizá por los hipódromos centrales para poder correr en Buenos Aires, digamos San Isidro, Palermo, también La Plata, podría ser una buena idea y que los propietarios no pierdan la posibilidad de correrlos en San Isidro y Palermo, correr en los hipódromos del interior. Azul, Tandil, Río Cuarto, el mismo Córdoba, Mendoza, La Punta. Federalizar un poco más las carreras de caballos, o sea, que esos propietarios no pierdan el entusiasmo y sepan que tienen una salida en los hipódromos del interior. Pero todo depende también de las programaciones y cómo van a ser los hipódromos para programar a futuro todo lo que es las carreras. El cambio de edad, que me parece importantísimo, y el proceso selectivo, que será a partir de julio, que pasarán los dos años o tres años. Si bien los dos años no se pudieron ver, se vieron muy poco, esperemos verlos en condiciones, sin lesiones, y los buenos caballos que lleguen bien a las carreras de la polla, Shockey Club y Nacional. Amigos, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos volveremos a encontrar dentro de una semana o en cualquiera de las repeticiones de nuestro programa. Recuerden que también pueden encontrarnos en la página del canal o a través de las redes sociales, donde periódicamente actualizamos nuestros contenidos. Recuerden, cuiden a sus animales. Vean, va de mecum veterinario. Será hasta la próxima y a pasarla muy, pero muy bien.